Buenos días, hoy es martes 21 de marzo, estamos desayunando porque vamos al cole y estoy estrenando mi taza, a ver si no lo tiro, que me regalaron ayer en mi cumple, esperad mirad que chuli, contigo río sin parar, vivo locuras para no olvidar me lo regalaron mi tía y mis primos, mi tía Pili y mis primos Dani y Alicia ya tengo taza nueva y es súper grande, mirad por aquí está todo, desayunando cookies y ahora son las 8 menos 20, o sea que vamos a espabilar que a las 8 y media nos vamos y luego nos espera una mañana, muy bueno Buenos días, bueno, ya nos hemos caído de la cama y pensaba yo que, bueno no me veis nada pero pensaba yo que era más tarde y resulta que son ahora mismo las 8 y 20, este tiene un poco de hojas bueno, ya vamos al cole y vamos un poquito andando porque ya hemos bajado muy pronto entonces no vamos a montarnos en el autobús todavía, vamos un ratito andando y así damos un paseo de por la mañana bueno, me he venido al centro a pasar la mañana con el libro, o sea que vamos a ver que hacemos ¿qué pasa? que son las 12 menos 10, hay un follón en el centro porque no sé si es que hay una manifestación no sé si es manifestación o procesión, creo que es manifestación, pero no lo entiendo pero el caso es que no hay autobús entonces me toca buscarme un poco la vida, vaya no sé si lo escucháis, entiendo que sí pero no lo sé es una manifestación que dura desde las 11 hasta las 2, entonces no hay autobús y voy bajando hasta el principio del río para intentar coger ahí autobús porque si no, no puedo salir del centro, no sé y mirad que él está aquí de conductor no sé ni nada sí ¿podemos hacer charpúl karaoké? es que me ha venido a recoger mi hermano porque había una manifestación en el centro entonces pues hemos venido al cole de Thiago y ahora volvemos a casa en coche dentro de una semana vendré yo sola con Thiago solo atrás no, me siento con Thiago atrás ¿y yo solo? claro sabes ir, ¿no? pues supongo que Thiago bueno, antes íbamos aquí, mamá ponía la silla aquí así que conductor de primera estamos haciendo tiempo porque... estoy aprendiendo a hacer así podría coger yo el coche en esta carretera pero a ver, ¿la ha visto lo que he hecho? eh, podría coger el coche en esta carretera mejor no mira, así, me meto por ahí saldo damos la vuelta no, vale ¿me indicas? no, no venga espera, ¿quieres que lo ve lo primero que hay? ¿eh? y ahora vuelvo venga, vale ¿qué hora es? son y 44 ay, ay en 15 minutos ay bueno, no, así para atrás si aquí no viene nadie, ¿no? ¡cuidado! ¿David, eres tonto o qué? que es un tomar venga, vamos a grabar ¿no te vas grabando? sí, sí, estaba grabando ah, vale voy sin el cinturón, ¿eh? ¿me lo pongo? no, no bueno, sí, sí, no, no me lo pongo te lo pones a ti, chaval ay, que se cae la cámara a ver, y aquí tendría que girar ¿aquí se puede girar a la derecha? ¿ves algún cáter que me ha prohibido? no, no sí, se puede claro ¿alguien tiene preferencia a él o yo? no lo sé eso de preferencia todavía no es yo porque voy a la derecha se va por aquí qué mal la cámara muy bien, voy a tener que buscar un trípode para el coche aquí hay un salpaso, o sea, lo hay un salpaso sí, tienes que dejar pasar pero eso sí viene gente vas lentito, vas lentito metes primero aquí giro y si no va nadie como yo a la derecha tengo yo preferencia que tú piensa mira, coge el volante a la que giras a la derecha saca el dedo corazón es la derecha y se pone a la izquierda a la que giras a la izquierda ya, ya ya sabes bueno, espérate que viene uno mete primero o algo, ¿no? ahora de fondo primero ¿puedo salir, no? no viene nadie ayer di un tiktok que decía ay, que quita los intermitentes los cometeros a la autoescuela ¡pues yo con 6 años! cállate ¿cambio a la segunda? sí ¿intermitente a la derecha? ¿qué? ¿intermitente a la derecha? me da miedo que venga uno ¿so es tu carril? no, que me meta en el otro coge el hombre de por si acaso fuera un poquito y gira y gira todo, todo más, 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 más más endereza ya que te das con los cubos vale ahora ¿qué pita? ¿te has puesto el punterón? sí no sé ahora, ¿sabes? ¿tienes pensado cómo frenar por si vena a alguien? frenas un poquito frenas a la tupe y frenas ya, ponen a la derecha el indicador ¿qué ha pitado antes? no tengo ni idea ahí hay una señal no tiene nadie, así que derecha, dale espérate, espérate, espérate espérate un poco más adelante donde la línea y ya, pon el coche gira un poco la rueda así más fácil y ya sal vas en segundo tienes que ir a la aceleración o cambiar este no lo puedes hacer pero bueno ay vale se me va para atrás vale, sueltas un poquito el freno un poquito el freno y ya, sueltas el embrague y aceleras ¿ya está? más ya está más, 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 más ahora aquí te he indicado cuando endereces pues aquí estás solo y a segunda ya pones el indicador a la derecha y ya lo dejas bueno, da otra vuelta si quieres ¿quién es? y menos 10 y ahora sueltas el calent y salta ya está, ¿no? sí apárcalo y vamos pero es para que te echo esto para atrás se jode ay, qué ridículo mal qué bien ¿qué han dicho? qué bien sí, luego lo voy a editar ya hemos llegado ¿está roto? ¿y esto? está roto ya vamos a casita cuidado que hay que cruzar Tiago, dame la manita bueno, ya estamos en casa ya son las 2 sí, las 2 menos 5 y Tiago ya está dormido o sea que muy bien vamos a comer ahora que me voy a hacer algo de verdura hoy empiezo la dieta a tope otra vez o sea que nada eso voy a hacer la comida que voy a hacer champiñones voy a coger aquí tengo una bandejita por aquí y nada voy a ver si esta tarde puedo ir a hacerme las uñas que las tengo súper largas no he podido ir antes de mi cumple y ya las llevo 4 semanas y están súper bien para 4 semanas mirad ¿veis? están súper largas pero es que las uñas están intactas entonces pues voy a ver a ver si hablo a Luna y tiene un huequito para esta tarde y nada voy a hacer esto voy a hacer los champis que hace 200.000 años que no como champiñones bueno si os digo la verdad 200.000 años que no como verdura así que nada vamos a horrarnos sanos y vamos a empezar bien pintas tengo Dios mío me acabo de hacer un café acabo de hablar a Luna que es la chica que me hace las uñas tengo frita a las 5 o sea súper bien son ahora mismo las 3 voy a estar un ratito de siesta que creo que voy a leer y nada más tengo vídeos que editar tengo el vídeo de mi cumple de editar pero creo que lo voy a hacer pero creo que lo voy a hacer esta noche entonces para que mañana haya vídeo y ahora mismo me apetece leer o sea es lo que voy a hacer buenas tardes bueno voy camino para hacerme las uñitas no sé qué me voy a hacer aún pero algo primaveral tengo pesado no sé algo amarillo no sé si con rayas no sé muy bien lo que voy a hacer pero me las voy a cambiar ya os las he enseñado como las tengo antes o sea que veremos a ver qué inspiración tengo o sea que vamos en camino bueno mirad qué uñas de verdad qué bonitas me encantan aquí al sol son preciosas y me voy porque es que el Thiago va a 200 kilómetros para allá estamos aquí cogiendo margaritas para hacer una manualidad hola bueno ahora mismo son las 7 y 20 ya estamos en casa y lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer la cena a ver os coloco ahí porque voy a sacar la sartén vamos voy a hacer huevo revuelto para Thiago y para mí o sea que vamos terminando ya el día bastante completo la verdad ha sido como muy intenso ¿no? sin esperarlo o sea pensaba que iba a ser un día muy relajado pero entre ir al centro con que luego no había bus con que luego he conducido que me he hecho las uñas así de un momento para otro luego que estábamos por el parque nos hemos tenido que venir a casa y vamos a ir a comprar no hemos ido y ya está bañado a las 7 y 20 o sea súper bien entonces pues nada vamos a cenar ahora os enseño la cenita y despido ya el vídeo que voy a empezar a dormirle a Thiago esta semana un poquito más pronto porque el 26 creo que es si este domingo cambian el horario o sea atrasan atrasan o adelantan no sé pero vaya que hay en la semana que viene ahora mismo en vez de ser las 7 y 20 serán las 8 y 20 entonces sí creo que es así ¿no? bueno no sé que hay más hay más horas de sol ahora mismo no sé cómo es el caso es que claro tienes que empezar a acostar a los peques antes para que no le afecte tanto el horario entonces cruzo los dedos toco en madera porque no nos afecte que nunca nos ha afectado pero vaya como ahora sí que tenemos un horario establecido sí que hay que seguir ese horario entonces bueno vamos a ver si no pues ese día no habrá siesta o no sé cómo haré pero vaya que vamos a hacer la cena por aquí tenemos la cenita de tía Guete ¿no quieres esta mesa? no ¿te pones en la otra mesa? sí vale y mi cenita también es la misma solo que a él le he puesto quesito además de tía